...telefónicas para que te recordes un saludo en ocasión... nomás que me acuerdes para agarrarlo ok ¡Gracias! ¿Estás muy bien? ¡Estás bien, es muy bien! y pasa por tu cabecito no le hacen, si lo tienes no le hacen pero aquí lo ocupan para mi hermano él muere ya no le hacen ya no le hacen y teníamos para trabajar y la carne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!